Hey. Hey. Brrr. Torperromen, mafaka. I just called this. Hear your voice. So, I feel kind of dumb. But, uh, I miss you. Hey. 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 No es lo que quiero cantar, mucha maldad en mi corazón El oído es lo que aprendido y lo expreso en una canción Cuando salía por comiño a todas las noches de tensión Preguntaba en tu caserío quién metía la presión Los niches del valle, nos jugamos Prendemos un joven y a búscate, nos fugamos Ya te diste cuenta, el fuerte croquis que te armamos Si llegamos a tu casa, hasta el perro lo matamos Los niches del valle, nos jugamos Prendemos un joven y a búscate, nos fugamos Ya te diste cuenta, el fuerte croquis que te armamos Si llegamos a tu casa, hasta el perro lo matamos A veces digo que no me he quitado el sistema por mi respeto Pero también creo una mansión, no quiero morir en el gueto Me casquillo si monto, para nadie es un secreto No me importa si canto, siempre llevo mi amuleto Y así calé y me acabé, si no puede faltar un bareto A tu perra se lo meto, hoy guardamos el secreto Por ahí andan los rumores que tú ya lees un ojento En el día te casamos y de noche la engabito Cada día firme en music, ando como un concreto De mala vida me quité, lo bueno ahora es que abeto Antes era maleante y me dio por ser cancete Dios me puso el don del estrazo y traficante No podemos dar luz, pero vengo de los picantes En el río tú no me aguantas, mejor quítate los guantes Los niches del valle, nos jugamos Prendemos un joven y a buscarte, nos fugamos Ya te diste cuenta el fuerte croquis que te armamos Si llegamos a tu casa, hasta el perro lo matamos Los niches del valle, nos jugamos Prendemos un joven y a buscarte, nos fugamos Ya te diste cuenta el fuerte croquis que te armamos Si llegamos a tu casa, hasta el perro lo matamos No te rompen mafaka, mafiaín que lo que teo En el beat, que lo que es, beat Danny, Gary Ha ha Brrr